Que nada, darles las gracias a ustedes porque siempre están presentes. Gracias a la prensa por acompañarnos desde hace tres años y dos meses. Cuando uno dice tres años y dos meses, habla de un dolor incansable para esta familia, para mi madre, mi hermana, para mi sobrino. Y ustedes nos ven acá, afuera de un edificio, pidiendo, llogando, suplicando, implorando, porque no sé qué más decir, un pedido de justicia. Es justicia por mi hermano. Y hoy, yo no sé qué otra traba podemos tener. Tener que venir a pedirle a tres jueces que dejen que la causa llegue a debate, ya me parece una falta de respeto, me parece hasta una bula hacia nosotros como familia, porque esos tres jueces que están ahí adentro no se ponen un segundito en el lugar de la familia. ¿Quién son ellos para no dejar que esta causa llegue a debate? ¿Por qué no la dejan llegar a debate? Lo mismo digo el abogado de esta asesina, Cintia Bazán, porque ni lo voy a nombrar, porque ni merece que de mi boca salga su nombre, el abogado defensor que ella tiene. Quiere hacer creer a la sociedad, a la justicia, que ella es víctima. ¿De qué estamos hablando? Si ella previamente está acá adentro siendo juzgada por violación de su propia hija, y luego por un crimen, y quiere hacer creer a este abogado, de que ella es víctima. ¿En qué cabeza nos cabe creer que piensa que la sociedad de Catamarca es tonta para pensar que ella es víctima, siendo que acá la única persona que asesinaron oyendamente fue a mi hermano hace tres años y dos meses? Hace poco tiempo estaba la posibilidad de que queden libres por pasar los dos años en este proceso, y por la otra causa que usted recién enumeraba, fue que se iba con la prisión preventiva. Así es, es tal cual que ahora mismo están llevando el debate ese también de apelaciones por la causa de violaciones que están enfrentando los dos, y ahora seguirá la de mi hermano, que es la que venimos a pedirle a estos jueces que dejen que la causa de mi hermano llegue a debate. Que sea un tribunal o un jurado popular quien decida con las pruebas de que si son inocentes o no. Pero para mí, para mí, como hermano de Hugo Ariel Ocampo, Cintia Bazán y Enzo Morales son sus asesinos. Ellos son los que le quitaron la vida a mi hermano hace tres años y dos meses. Ellos tienen que pagar, ellos tienen que pagar, y sé que Dios lo va a hacer pagar. En esta vida o en otra la van a pagar, porque somos muy cristianos y somos creyentes. Tenemos fe en Dios y en la Virgen, que estos dos asesinos la van a pagar. ¿Por qué creen que después de tres años se sigue dilatando la cuestión de que se resuelva esto? Qué gran pregunta, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos a diario, todos los días con mi familia. En cualquier momento del día nos preguntamos ¿por qué nosotros no? ¿Por qué la causa de mi hermano no es debate? ¿Por qué no dejan que nosotros podamos hacer nuestro duelo? ¿Por qué no permiten que esta causa llegue a debate? Y que sea un jurado, que sea un tribunal quien decida si ellos son inocentes o culpables. Yo le pido, por favor, que estos jueces no pongan más trabas. Que dejen que llegue y que se debate ahí y que ahí salga si son inocentes o culpables. Pero pedimos y jogamos eso. Le voy a hacer una pregunta a Lucía, a la madre de Hugo Ariel. Bueno, siguen acá firmes como familia buscando que esto se resuelva, pero ¿cómo se explica para usted con tantas pruebas, con un crimen tan contundente, con todo a la vista, que se haya tardado tanto, no? Sí, buenos días, muchas gracias por estar. Y bueno, no tengo explicación yo de qué es lo que pasa. Ya esperamos de más. Ya estamos esperando mucho tiempo ha pasado y el juicio no sale, no delevan la causa a juicio. Ya no sé qué pedir a la justicia. Yo muy agradecida de la doctora Miranda, porque ella siempre está a lucha y lucha, y los jueces, los abogados siempre están poniendo trabas. Pero yo estoy segura que los asesinos de mi hijo son ellos, la Cintia Bassani y Enzo Morales son los asesinos. Y pido que cuando sea el juicio se le dé una condena para que no salgan. Yo le pido a los jueces que los dejen que el juicio se haga. Y una condena perpetua pido yo para que se haga justicia para mi hijo. Nosotros ya no sé cómo seguir, no sé cómo seguir ya esto. Todos los días uno dice cuándo, cuándo va a ser para que él descanse en paz y uno pueda seguir adelante. Que esto ya no tenemos más fuerza ya para seguir esperando. Le pido a los jueces, les pido encarecidamente que se pongan un segundo en el lugar de la madre para que vean el dolor que ellos no saben. Y ojalá nunca les toque pasar una cosa así. Porque es muy duro, muy difícil, triste, doloroso, nada más.